Por primera vez nos visita un senador, nos da gusto. Caminando por la región Valle Soca y Frailesca, el senador Luis Armando Melgar llevó su informe por el empleo productivo a los municipios de Sintalapa, Jiquipilas y Villaflores, donde compartió con habitantes de esta zona un recuento de acciones y compromisos. Pues hace tres años, gracias al respaldo mayoritario, con más de un millón de votos, accedió a un escaño en el Senado de la República. En el marco de los festejos por aniversario de la Fundación en el ejido Rosendo Salazar, estuvo acompañado del presidente municipal de Sintalapa, Enrique Arreola Moguel. En Jiquipilas, Melgar caminó junto a la presidenta municipal, Ana Laura Romero Basurto, por las calles del centro del municipio, para saludar y escuchar de cerca a la gente. Y en Villaflores, recorrió el mercado central, donde explicó de mano a mano a la gente por qué su informe se denomina por el empleo productivo. Lo que queremos es cumplirle a la gente, de manera sencilla, de manera cercana y con mucha verdad, para que el día de mañana ustedes tengan derecho a un empleo honesto, a un empleo que les dé una paguita bien remunerada y que les permita tener una vida digna. Por eso es lo que hay que trabajar, hay que generar los empleos productivos que nuestro Chiapas necesita. Acompañado por el diputado local Fidel Álvarez Toledo, el senador del Empleo Productivo, afirmó que su compromiso es servir a la gente, porque es momento de trabajar en unidad por un Chiapas productivo. Y junto al gobernador Manuel Velasco, se está logrando progreso y bienestar para todos. Y junto al gobernador Manuel Velasco, se está logrando progreso y bienestar para todos.